Deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí en La Voz de Sancho, un espacio hecho por Cervantinos y para Cervantinos, producido por Eliseo Cervantes El Retiro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Sancho, un espacio en donde escuchamos a nuestros amigos. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial de la comunidad de inglés, quien ha acompañado los procesos de la educación de nuestros estudiantes en la sección de primaria y de bachillerato. Se trata de nuestro amigo, compañero, educador Jorge Ocampo. Jorge, bienvenido a La Voz de Sancho, un espacio en el que escuchamos a nuestros amigos y qué amigo el que viene hoy de nuestra comunidad de inglés. Hola Jorge. Hola Diego, gracias por la invitación. Qué bueno, qué chévere estar por primera vez en este espacio. Un espacio tan chévere, tan enriquecedor para el liceo. Muy bien Jorge. Inglés. Es el tema en el que estamos inmersos a nivel mundial. Es una necesidad tanto a nivel educativo, a nivel profesional, a nivel laboral. Y ese es el tema que queremos hablar con usted como invitado especial. Así como Don Quijote tuvo que salir de la mancha para conocer nuevos mundos, sin duda alguna el idioma es una herramienta esencial en la formación de nuestros estudiantes. Por eso este trabajo de bilingüismo que junto con la coordinadora Carolina se ha venido adelantando desde hace algunos años, está empezando a verse en los frutos en los estudiantes. Usted como educador, ¿qué concepto tiene del trabajo que tan arduamente ha hecho la comunidad de inglés respecto al proceso de bilingüismo, Jorge? Pues vamos viento en popa. Realmente como todo proceso pues tiene sus ritmos, ¿no? A veces nos aceleramos, a veces vamos paso a paso, vemos resultados instantáneos o otras veces vemos como que somos conscientes de que los resultados van a ser a largo plazo. Es toda una montaña rusa realmente, pero es muy enriquecedor, gratificante y emocionante sobre todo porque sabemos que en algún momento estos chicos, por ejemplo, los que están en primero, los que están en segundo, que recién están comenzando en su proceso, sabemos que los vamos a ver en sexto, séptimo. En otra dinámica del inglés. Totalmente, totalmente. Y pues quitando de lado la presión académica y la presión como global que tenemos como área de inglés y que de alguna manera la responsabilidad de que nuestros chicos sean bilingües está de nuestra mano. Quitando eso de lado, yo pienso que en el área de inglés nos divertimos muchísimo haciendo un montón de actividades que ayudan a que el proceso siga en marcha. Es que a eso voy, Jorge. O sea, yo a mis estudiantes los veo pocas veces a la semana, pero ustedes, por ejemplo, usted dicta este año un grado cuarto y usted prácticamente los ve todos los días y todos los días usted tiene que llegar con una dinámica distinta para que el inglés sea permanentemente vista desde los estudiantes como una asignatura dinámica para los estudiantes. ¿Cómo hace? Pues lo primero es tener la actitud, tener como las ganas. Sí. Y lo segundo es conocer a sus estudiantes, porque si bien es cierto que estoy en grado cuarto, los tres cuartos no son iguales. Cada grupo tiene como su 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 ritmo y sus características su personalidad y su personalidad. Sí, es como si estuviera tratando con tres personas diferentes y en cada curso pues está como personalidades mixtas. Entonces, ahí lo que se hace primero es tratar de que inglés no se convierta como en la materia coco, porque si la vemos todos los días y es el mismo profesor y si todos los días voy a llegar como ok, la rutina, la rutina, la rutina, gramática y solo gramática, pues se va a convertir. Claro que aparte de usted como educador de inglés del nivel, ya sí creo que son con todos los cursos del colegio, también tienen un refuerzo en la parte de un profesor nativo. Sí. Cuéntenos un poco de eso. Pues están los profesores de speaking que precisamente van a reforzar esa habilidad, que es la que le apuntamos la mayor parte del tiempo, que es la habilidad comunicativa. Sí, bueno, dentro de las habilidades comunicativas, la de hablar. Sí, que es la de speaking. Es necesario que ellos no se acostumbren únicamente al inglés de su profesor, que no es nativo, sino a un inglés de alguien de afuera para que tengan ese contraste, ¿sí? Para que su oído se eduque. Háblenos un poco de los educadores que nuestro liceo tiene que son nativos, Jorge. Pues tenemos en la sección de primaria está el profesor Osama Khan, que es un profesor que a todos nos cae súper bien. Sí, es súper querido. Muy querido. Él viene de la India y... Y tiene un bagaje cultural tremendo el hombre. Bastante. O sea, es tremendísimo. Es súper devoto, religioso, pero al mismo tiempo también es muy diverso en su pensamiento. Tiene muchísimo conocimiento acerca de muchas áreas, sobre matemáticas, sobre literatura, sobre geografía. Entonces ha sido muy útil realmente porque es alguien que está muy dispuesto a entrenar a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, sino también a... Y ha tenido feeling con los estudiantes. Y demasiado. A él le encanta. A él le encanta mucho estar con los chicos. Y en bachillerato, Jorge. Y en bachillerato tenemos al profesor Collins, que viene de Londres. Es alguien que pues también hemos aprendido a creer muchísimo porque pues es otra cultura. Nos ha enseñado esa otra cara de Europa que a veces no vemos, ¿sí? Esa Europa guacharachera, esa Europa churrasa, chévere, dinámica, no la Europa fría o distante que a veces pensábamos que es, sino que los europeos también tienen una riqueza cultural bastante chévere. Entonces el profesor Collins ha traído eso y a los estudiantes les ha gustado mucho. O sea, el tema del profesor nativo no se restringe únicamente al tema del speaking, sino a que por medio de él conozcamos también el contexto cultural de donde vienen. Exacto. Y la clase de inglés en general es eso, cultura. Más que gramática y enseñarles cómo conjugar el verbo to be, que es lo que la gente piensa, es enseñarles generalmente cultura. Ok. Los educadores, los profesores, estamos todo el colegio, estamos en una dinámica de aprender el inglés y de armonizarlo con el español. Pero yo le soy sincero, Jorge, de las cuatro habilidades del inglés, el speaking es una de las más complejas. Y tengo entendido que ustedes como comunidad de inglés tienen una serie de actividades de las cuales quiero que nos comente en este espacio de podcast que ustedes implementan desde la asignatura de inglés. Me refiero específicamente al tema del Spelling Bee. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, sí. ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo están marcados dentro de la asignatura? ¿Qué enfoque tiene? ¿Cómo lo manejan? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, el Spelling Bee es uno de nuestros grandes proyectos dentro del área. Tenemos unos micro y otros macro y el Spelling Bee es de los macro. Y bueno, sí, son cuatro habilidades. Listening, speaking, reading, writing. Y el Spelling Bee es una de las que agrupa a las cuatro. Ah, agrupa a las cuatro. Agrupa a las cuatro. Claro que sí. ¿No se enfoca solamente en el speaking? No, se enfoca solamente en el speaking. Porque ahí estamos de alguna manera, de forma reducida, están las cuatro. Necesito listening porque necesito saber cómo se pronuncia la palabra. Necesito speaking porque necesito producir yo mismo esa pronunciación. Necesito reading, writing porque si sé cómo se escribe y si sé cómo se lee, pues sé cómo pronunciarla y deletrearla al mismo tiempo. Ve, uno pensaría que solamente es speaking, pero gracias por la precisión porque yo juraba que era solamente el tema del habla, que es una de las cosas que a los que estamos en este proceso de aprendizaje del inglés nos cuesta mucho. Empezando por el miedo. Y yo creo que el Spelling Bee es también romper un poco el miedo de los estudiantes de pararse al frente de una comunidad que sabe de profesores y empezar a deletrear una palabra. Hay muchas cosas que tengo yo de inquietud del Spelling Bee. Ok. Porque la iconografía o el ícono de esta actividad que yo he visto ya en varios colegios, hay encuentros interinstitucionales del Spelling Bee porque es con una abeja. ¿Es una abeja? Es una abeja, sí. ¿Por qué? Bee viene de la palabra inglesa abeja. Bueno, la palabra en inglés es bee, la palabra en español es abeja. Pues etimológicamente tiene un significado y es que... ¿Desde la etimología anglosajona? Anglosajona, sí. Bee viene de bone que significaba comunidad, unión como de gente haciendo una misma actividad. En este caso, gente deletrando. Entonces, spelling, la traducción en español es deletrear. Ok. Entonces, es una comunidad deletreando. Y así lo llamaron en Estados Unidos, que fue donde nació, por allá en los años 1902, 1903, más o menos, en las escuelas de Estados Unidos, en las escuelas de primaria. Lo que hacían era para afianzar los conocimientos sobre vocabulario. Lo que hacían era este tipo de evaluaciones. Nació como una evaluación dentro de los salones y luego se fue transformando como en una competencia. Y entonces, pues ya llegó a Latinoamérica por allá en los años 80 y ya se ha vuelto un fenómeno mundial. Cuéntenos un poco de esta dinámica de la spelling bee aquí en el colegio. ¿Qué tanto es aceptado por los estudiantes? ¿Les emociona esa actividad? ¿Lo competitivo que puede haber? Porque es también un concurso en el que hay un ganador, ¿no? Sí. Y los pelados se estresan. Demasiado. Yo he visto eso. Yo he estado de jurado en uno o en dos oportunidades. Y es increíble el nivel de estrés que manejan los estudiantes frente a eso. Un estrés sano, ¿no? Sí. Pues para ellos es súper importantísimo porque como toda competencia genera pasiones, ¿no? Entonces, ¿quién es el que este año va a estar? ¿Contra quién me mido? ¿Contra quién puedo competir? ¿Contra quiénes no? ¿Sí? Entonces los estudiantes están como ya a la expectativa. Nosotros hacemos una eliminatoria por cursos. Internamente. Interna. Ajá. Empieza desde que inicia el año. Entonces, listo chicos, estas son las palabras. Hay 112, 114 palabras. Pero eso es por niveles. Porque el nivel de un estudiante de cuarto al de un estudiante de décimo es otra cosa, ¿no? Son los niveles que nos propone el Marco Común Europeo y Cambridge, que es nuestro aliado editorial. Ok. Y acorde a esos niveles se les dan unas palabras con una complejidad diferente cada vez más. Sí, a medida que va avanzando la competencia, las palabras son más complejas, más largas en sílabas y en... ¿En todo? En todo. Sí, sí, sí. En sonidos, en letras. Y los estudiantes lo que hacen es pasar uno a uno a deletrear y son enfrentamientos uno a uno. Lo que hacemos es colocar como, no sé, como en la Champions, por ejemplo. Entonces se hace un sorteo, todos contra todos, es una primera fase. Luego pasan a octavos, a cuartos y semifinales, finales. No, y es emocionante. Yo he estado en un par de ocasiones y es emocionante. Los pelados les encanta esa dinámica. Total. Es que ese sistema de competencia les gusta muchísimo porque dinamiza, uno, dinamiza la clase de inglés. Dos, los saca como del flow un poquito de todas las demás clases. Y tres, los mantiene como alertas, como, bueno, sí, yo voy esta vez. Ah, no la dije bien hoy, pero mañana la puedo decir bien. Ojalá me salga esta palabra. Y entonces están todo el tiempo pendientes de eso. Y la final del Spalding Bee es como, por eso es nuestro gran evento, porque en la final ya es como que llegaron los mejores de cada curso. Y eso ya es mucho decir porque hemos estado en eliminatorias todo este periodo. Pero bueno, Jorge, yo digo una cosa. Listo. Bacano hablar de los mejores a lo largo del año respecto al tema del Spalding Bee. Pero, ¿y los que no llegan allá no se desmotivan frente al inglés? ¿No les genera un poco de frustración? ¿O cómo ustedes, como comunidad de inglés, como educadores de inglés manejan eso? Pues yo me sentiría un poco frustrado, ¿no? De ver allá que alguien... No, claro. O sea, no falta... Y eso no solamente es el Spalding Bee, es en cualquier tipo de competencia. Sí, en todas las competencias. Digamos, los chicos en este colegio están, digamos, bajo ciertas... Todo el tiempo están en competencias. Hace poquito pasaron las Olimpiadas Matemáticas, que también fue por eliminatorias. Ahorita están en Olimpiadas Deportivas, que también es como... Sí. Entonces, digamos que ya hay un sentido de competencia sana. Sí. Ellos ya saben. Sí, hay que manejar una que otra vez la frustración de, ah, pero no pude esta vez, pero... Y eso es parte de la vida. Y sí. O sea, realmente uno lo maneja de esa forma. Muy natural, como, listo, no pudiste esta vez, prepárate para la próxima. Listo. Y en resultados, ¿cómo estamos? O sea, cuando ustedes ya, como comunidad, se reúnen al momento de evaluar esa actividad académica, ¿cómo ven los resultados del Spelling Bee? ¿Cómo ven el proceso que al interior de cada curso están haciendo? ¿Sí se reflejan los resultados de la competencia? ¿Cómo lo ven ustedes como comunidad, Jorge? Pues, los resultados son positivos. Realmente, uno a los estudiantes les encanta. Y, pues, están todo el tiempo pidiéndole a uno, Spelling Bee, Spelling Bee, Spelling Bee, a pesar de que hay que hacer otras cosas. Claro. Y lo otro es que, bueno, es un motivador también. Uno da puntos extra, uno evalúa sobre eso, lo que le decía ahorita. Las cuatro habilidades son evaluadas ahí, entonces sirve para reforzar o afianzar ciertos conocimientos que ya tienen o los que les faltan todavía. Entonces, siempre está dentro de lo que uno, como docente, en su dinámica de clase, quiere y propone para la misma. Y, bueno, ya en estos momentos, la mayoría ya tenemos a los finalistas elegidos, así que ya, pues, próximamente estaremos dando la final de este concurso y, pues... ¿Y eso lo conoceremos por redes sociales? Claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Tengo entendido, Jorge, que el Spelling Bee es como una actividad que se ha venido poniendo muy de moda en los colegios. Y nuestro liceo ha hecho parte de encuentros interinstitucionales. ¿Me equivoco? No. ¿Cómo estamos nosotros frente a los otros colegios en ese tema? Cuéntenos un poco. Pues... O sea, saquemos un poquito de lejos el bandino acá. Claro que sí. Y me enorgullece decir que nuestros estudiantes, desde hace tres años, vienen ocupando los podiums de los diferentes Spelling Bee intercolegiados que se han hecho. Tanto el que se hace aquí en el Cervantes, como el que han hecho en otros colegios, en el Abraham Lincoln, que fue el más reciente, que se hizo en enero. Otro que se hizo en el Belemitas. Otro que se hizo en el Teresiano el año pasado. Creo que fue en el Gimnasio Kaos también y se hizo otro. Todos nuestros estudiantes, en el último Spelling Bee, ocupamos podium en todas las categorías. No recuerdo ahorita los nombres de los estudiantes exactamente, pero sé que tuvimos campeón en la categoría Movers. Tuvimos segundo y tercer puesto en Flyers, en FCT, Star Arts, también tuvimos campeón. Y en las otras categorías tuvimos tercer lugar. O sea, nuestros estudiantes nunca bajan del tercer lugar. Siempre los tenemos en podium. Y hemos tenido campeones consecutivos. Y esos campeones salen precisamente del Spelling Bee interno que hacemos nosotros. Entonces, sí, estamos súper bien. Ya el Liceo de Cervantes es un referente cada vez que vamos a los Spelling Bee de los otros colegios. Y por eso nos invitan constantemente, porque son realmente competitivos. Con todo respeto, José, son cosas que uno como educador de otra área desconoce. De cómo estamos en el tema del inglés frente a otros colegios. O sea, estamos caminando por... Estamos en modo bilingüismo. Sí, estamos sobre la vida. Nuestros chicos tienen un muy buen nivel. No podemos hablar todavía de un inglés súper fluido en muchos de ellos. No, porque es un procesual. Todavía proceso. Pero para lo que hemos hecho, yo creo que sí, vamos muy bien. Vamos un poco más arriba de lo que esperábamos. Las expectativas realmente están siendo superadas. Y eso es algo que nos llena de orgullo a todos los del área de inglés. Y pues al Liceo en general. No, al Liceo en general, porque eso es un orgullo colectivo. Claro. Yo tengo una inquietud respecto a todo este tema del inglés y del español. En español hay una preocupación porque los estudiantes no leen. Sí. Hay cantidad de distractores que impiden que el estudiante se acerque a un libro en español. ¿Sucede lo mismo en inglés? Total. ¿Existe la misma preocupación que no hay una lectura autónoma por parte del estudiante en la lengua extranjera? Sí. ¿Cómo lo manejan ustedes? Porque esa es una preocupación en la literatura en general, no solamente en español. Yo creo que también en inglés existe. ¿Cómo lo manejan ustedes como educadores, como área? Bueno, en inglés, pues desarrollar la lectura en inglés ha sido uno de los retos. Primero porque hay que partir de que no hay hábito de lector en español. Y segundo porque leer en inglés se dificulta mucho más. Es como de las habilidades comunicativas es la que siempre se deja de última porque es la que refleja el desarrollo de las otras tres. Ok. Sin embargo, pues lo que hacemos es como dinamizarla, ¿no? Sabemos que ahorita tenemos una generación que es muy visual. Entonces no podemos simplemente darles texto y ya. El texto debe ir acompañado de audio, debe ir acompañado de video, debe ir acompañado de música. Aparte de eso, debe ir acompañado de unas actividades que ayuden a reforzar sobre qué fue lo que se leyó o qué es lo que se quiere con la lectura de X o Y texto. Y en eso nos han ayudado mucho los nuevos libros de texto que vienen hoy en Día de Inglés, los nuevos readings, que son como la literatura que viene en inglés. Y aparte, pues, un poco también el sello personal de cada proceso. Digamos, a mí me encanta mucho la literatura, mi maestría es en literatura. Entonces yo le pongo como toda la emoción al caso. Hace poco, pues no sé, estábamos leyendo un clásico de la literatura que es El Principito. Ah, no, pero es que, claro. En francés, en inglés, en español. En inglés, en todos los idiomas. Sí. Y yo les dije a los niños, pues, vistámonos de príncipes todos. ¿Y yo? Sí, claro. Los niños de cuarto vinieron todos vestidos de príncipe. Yo me puse mi disfraz de zorro, las niñas de rosas, bueno, etcétera. O sea, dinamizamos eso porque la idea era esa. O sea, como ver qué pasa en el libro, cuál es el contexto de cada persona. Debería haber invitado a los filósofos del colegio para dar nuestro punto de vista, Jorge. Lo que pasa es que nuestras clases son así. Sí. Porque El Principito, uy, genial. El Principito es súper chévere. El año pasado, con los que están ahorita en quinto, por ejemplo, leímos Happy Prince o El Príncipe Feliz, que también trata, pues, de un príncipe, pero es otra corriente. Y también les dije, bueno, vamos a Destinos de Pájaros, de Príncipes, de Esmeraldas, con los de noveno, que ahora están en décimo. Sí. Leímos Edgar Allan Poe, entonces fue como todo el tema oscuro. No, y ya el nivel de exigencia de comprensión lectora es distinto. No, y con ellos hicimos cine, con ellos hicimos teatro, leyendo. Entonces es eso, como que uno trata de ir más allá, de solamente darles el texto y desarrollar la parte de lectura a través de otras artes, de otras disciplinas que nos ayudan bastante. Bien. Nuestro Liceo de Cervantes y el Retiro está en modo bilingüismo. ¿Es correcto, Jorge? Total, sí. Entonces, Jorge, este podcast debemos terminarlo. Espero que no sea la única vez que nos acompañe en este podcast, sino sean varias las veces que usted, como comunidad de inglés, representando a la comunidad de inglés o la comunidad de inglés en pleno vengan y hagan parte de este espacio La Voz de Sancho. ¿Qué mensaje les deja a los estudiantes que nos están escuchando, padres de familia que nos están escuchando, exalumnos que nos están escuchando, sobre la importancia de hablar, de reconocer y de sentir el inglés como una lengua propia? Bueno, debemos repensar al inglés, reposicionarlo, no como una habilidad de pocos, no como algo que era un lujo, sino como muchas de las cosas que tenemos hoy en día, como un computador, como un celular que antes eran accesorios para unos pocos, pero que hoy en día se han vuelto parte de la sociedad. El inglés es eso, se vuelve parte de la sociedad que hoy en día va a mil por hora, que cada vez cambia constantemente, ya no con los años, sino con los minutos. Entonces, si bien el inglés es de algunos países, nos sirve tanto en la China como en la Argentina, como en Suiza, como en Islandia, como en Colombia. Entonces, el inglés es eso, es una herramienta de vida hoy en día, de subsistencia, que nos permite estar mucho más cerca de otras personas. Eso deberíamos pensar el inglés hoy en día. Y bueno, para cerrar este espacio de La Voz de Sancho con usted, Jorge, una invitación a los estudiantes para que hablen en inglés, y ese mensaje debe ser en inglés. Y luego, por favor, hablen en inglés. ¡Claro! Ok, todos, así que, sabes, inglés es la ventaja de muchas oportunidades, de diferentes tipos de culturas, de diferentes, no sé, de diferentes cosas que puedes ver. So, try it, do your best, everybody can do it, and do not forget that you are capable to do everything that you want. So, if you want it, go on. This is English. Perfecto. Y tengo entendido que usted habla francés. Denos un saludito en francés. Parla en francés, please, si vous voulez. Oui, 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 même en francés. D'accord. Oui, c'est moi, parla en francés. J'adore le francés, parce que le francés, c'est une très, très jolie langue. Bon, c'est une salutation en francés pour toutes les personnes du Liceo Cervantes et Retiro. Et si vous voulez parler français, allez, allez-y, parce que c'est une très jolie langue, et c'est facile pour tout le monde. Alors ? Oui, beaucoup. Jorge, merci beaucoup de soutenir nous dans ce espace. C'est pour que nous nous prenons de la voix de Sancho, qui nous écoutent, ex-alumnus, parents de famille, étudiants, que le Liceo de Cervantes et Retiro est en mode bilinguisme. Pensons en espagnol, mais aussi pensons en anglais. Merci beaucoup, Jorge. Merci beaucoup, et j'espère que cette non soit la seule fois que nous accompagne en la voix de Sancho. C'est sûr que non, par ici estaré encantado de voler. Listo, à tous, ciao, ciao, nous vemos en un prochain épisode. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada